Devocional del día 18 de agosto. La esperanza para obedecer mandamientos difíciles. Primera de Pedro 3, 10 y 11. El que quiera amar la vida y ver días buenos, apártese del mal y haga el bien. Hay solamente una razón básica por la cual desobedecemos los mandamientos de Jesús, porque no tenemos la confianza de que al obedecerlos recibiremos mayor bendición que desobedeciéndolos. No tenemos una esperanza completa en la promesa de Dios. ¿Qué es lo que prometió? Pedro nos trae la enseñanza en esta forma. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El que quiera amar la vida y ver días buenos, apártese del mal y haga el bien. Siempre estarás mejor si obedeces que si desobedeces, incluso si te cuesta la vida. Marcos 10, 29 y 30 dice, De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. La única forma de tener el poder para seguir a Cristo en su costoso camino de amor, es ser llenos de esperanza, teniendo una fuerte confianza en que, si perdemos nuestra vida haciendo su voluntad, la volveremos a encontrar y seremos ricamente recompensados. Traducido del devocional Solichois de John Piper. Que Dios les bendiga.